¿Qué es la inauguración de este nuevo periodo académico? El Instituto Superior Tecnológico de Cotopaxi tiene por objetivo establecer y delinear mecanismos que permitan a las dos instituciones realizar actividades conjuntas. En el área de riesgo y drenaje de la prefectura de Cotopaxi, los estudiantes podrán ejecutar el diagnóstico y capacitación de las juntas de agua en base al levantamiento de información. Esto quiere decir en base a los tipos de sistemas de riesgos que se han implementado en la provincia. En esta actividad participarán los estudiantes de la Tecnología Superior en Floricultura. El Instituto de Cotopaxi se realizará un levantamiento de la base de datos, la capacitación de buenas prácticas ambientales en los talleres automotrices, lubricadoras, hidrolicultoras y técnicentros que tienen ya como entes de control y como autoridad de venta a la prefectura de Cotopaxi. Aquí en cambio participarán los estudiantes de la Tecnología en Reparación de Motores, ADC y Gasolina y la Tecnología Superior en Floricultura. En la dirección del fomento productivo se capacitarán a los beneficiarios de todos los proyectos de fomento productivo que nosotros manejamos en la prefectura de Cotopaxi. También podrán ser parte y compartir los conocimientos para la elaboración de instrumentos técnicos para la gestión de los proyectos productivos. Aquí en cambio estarán los estudiantes de la Tecnología Superior en Logística Multimodal. Este convenio tendrá la duración de dos años y podrá ser ampliado únicamente por mutuo acuerdo de las dos partes. Además de que cada una de las instituciones designará a una persona responsable para poder realizar los convenios y también para poder controlar y estar pendientes de que se encuentran todas las especificaciones. ¡Suscríbete al canal!